¿Qué tal amigo? Ya nos encontramos con el amigo de Maraclave. ¿Cuántos años tienes en el ambiente? Andamos ya por los 28 años en el ambiente sonidero, dándole gusto a la música. 28 añitos, no se dicen fáciles, pero ahí vamos, ahí vamos. Vemos que traes un sistema retro, ¿nunca has pensado en cambiarlo? Para hacerte sincero, lo acabo de cambiar a retro. Traigo mis módulos, hoy ya los tengo, mis módulos, cuatro módulos completos, así como los del compañero Jorvils y Apois. Y la verdad hemos regresado a los roperos, pues ya podemos pasar a ver los roperos, las trompetas. Así fue como inició el sonido Maraclave, con los roperos, las trompetas, las tuiteras. Así fue como iniciamos y lo paramos el moderno y regresamos al retro. ¿Pero por cuál fue el motivo que dices, voy a regresar a hacer un sistema retro? ¿Será que en aquellos tiempos trabajábamos con discos de vinil, trabajábamos la música en su formato original? Desgraciadamente ahora vemos que la música se ha editado demasiado. Es respetable, la música tiene que avanzar. Nosotros queremos conservar en los años 80's, 90's. De hecho con mi sistema normal de Jorvils y Apois, trabajaba yo con mis tornamesas y mis discos de vinil. Y pues empezó esto de la onda retro y yo dije, bueno, yo trabajé con esto, voy a regresar. Y volví a armar todo mi equipo en retro. ¡Gracias! ¡Gracias! Ah, vamos a ver los roperos para que nos muestren, para que conozca al público lo que es un ropero. Que ya en la actualidad ya existen los Jorvils, los Turbos y todo eso. A ver, platícales más o menos que traes allá adentro, en estos poderosísimos roperos. Bueno, ¿se les llamaba roperos o les llamaban cuadrados? Los famosísimos cuadrados, son de cuatro, cuatro bocinas por cada cuadrado. Aquí tenemos cuatro, estamos hablando de una barra de 16, así es. Los famosos cuadrados o los famosísimos roperos. Esos son parte de lo que trabajamos nosotros con el audio. Los twitters de bala, para los aguditos ya sabes que tenemos que tener el sistema completo con agudos y graves. ¿Los que tienes al lado, perdón, ¿qué son? Los que tienes al lado, ¿son driver? Son, tenemos twitters de, twitter bala y driver. Bueno, sí, es un sistema que para ahorita, nosotros los que ya estamos más actualizados, pues sí, se nos hace sorprendente ver un audio retro. O sea, ya no es muy común ver un audio así. Pues la verdad, sí, se oye diferente, ¿no?, a un audio como el que tú estás mencionando, de caribeño. Eso ya es muy diferente, la verdad, pues sí, algo diferente que a nosotros los sonideros, pues sí, normalmente a mí sí me gusta este sistema de escucharlas. Se llaman trompetas, ¿no? Sí, las trompetas con las raconas, la idea de nosotros es darle al público y que conozca y que escuche realmente cómo se escuchaban los sonidos en aquellos años. Te digo, yo tuve la fortuna de trabajar así y me gustaban mis trompetas, cómo sonaban, cómo sonaban mis roperos. Obviamente ya lo combinamos actualmente con tecnología, claro, pero la base es la misma, tuiteras, trompetas y roperos, es la base. Y así se escuchaba en los años ochentas, noventas. ¿Una experiencia mala que hayas tenido en todo este ambiente, bueno, en el tiempo que lleva recorrido? Sí, desgraciadamente, no una, varias, ¿no? O sea, en 28 años hemos sufrido decesos, hemos tenido, a veces la gente no se comporta, los muchachos, no entienden que uno viene a darles diversión. Y es el problema a veces, hemos tenido problemillas con la gente que no sabe comportar y son eventos muy desagradables. Siempre hay experiencias también buenas, platícanos una buena. Bueno, mira, la buena es que, ahora que volví con el audio retro, porque te puedo decir que volví, tengo las experiencias más grandes que he pasado en estos 3, 4 años de estar alternando con grandes sonideros de antaño, grandes conocedores de música en su formato original, que realmente estamos, como lo platicamos, estamos picando piedra para que el movimiento continúe y lo conozcan, la gente, los invito a toda la gente que conozcan, cómo es que trabaja un sonido retro, desde cómo se le invierte, porque la música tiene un costo. La música de todos los compañeros sonideros que se dedican al vinil es una lana. No bajamos la música de internet, no nos la regalan, la verdad, eso es un consejo que yo les quiero dar. Que nos den la oportunidad, porque sí nos ha sido muy difícil en meternos en el gusto del público. Nosotros intentamos decirles, miren, este día se tocó hace 20 años y ahorita es un éxito con X compañero, ¿verdad? Pero esos ya los traíamos nosotros en acetatos. Así vagamente, ¿no te acuerdas cuál fue tu primer disco, tu primer disco? ¿Y cuánto te costó? Sí, esa pregunta ya me la han hecho varias veces, pero mi primer disco que yo compré, porque fue un disco de 45 revoluciones y fue un disco de Beatles, realmente nada que ver con esto de los sonidos, ¿verdad? Pero era un disco de Beatles de 45 revoluciones y de ahí empezó el gusto por la música, realmente hemos comprado infinidad de música y traigo música para compartir con todos ustedes aquí en los eventos que nos presentamos. Tratamos de no repetir canciones en nuestros eventos, siempre van a encontrar música diferente en cada uno de nuestros eventos. No nos vamos por la fácil, eso es lo que comentaba. A veces ya el éxito sonado, sonado, no lo voy a tocar. La verdad, vamos a trabajar algo diferente, que eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer. No nos vamos con la fácil, vamos a buscar abrir fronteras con nuestra propia música, aunque ya esté viejita y lo que sea, pero no está muy sonada ni muy escuchada. Sí, ya para despedirnos, ¿tus números, redes sociales? Híjole, mi número no me lo sé, compadre, pero por redes sociales está Rafael Tapia Maraclave, Facebook, por ahí me pueden localizar y ahí estamos a la orden. ¿Qué quieres añadir al público? Que nos den la oportunidad, público, vénganse a divertir con la música en su formato original, vénganse a pasar un rato sumamente agradable. Los compañeros vinileros, compañeros sonideros de antaño, tienen muy buena música, escúchenlos, es un agasajo escuchar la música en su formato original. No quiero menospreciar a la gente que toca con USB o laptop, pero es una experiencia muy, muy diferente. Vengan a escuchar a los compañeros, apóyenlos, porque nos hace falta apoyo. ¿De dónde nos acompañan, perdón? Sonido Maraclave viene de Cuauhtepec, Barrio Bajo. Para toda la gente que nos escucha, venimos de Cuauhtepec. Pues bueno, ellos son los amigos de Maraclave. Gracias. ¡Suscríbete al canal! Pues esperando que se diviertan y denle like al Inge Sonidero, eh. El Inge Sonidero a todo lo que da.